¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog en el que vamos a hablar sobre los emparejamientos de la Champions League y de la Europa League. Vamos a ver esos cruces maravillosos que salieron y diré mi opinión sobre qué equipo creo que pasará de ronda. Lo primero, antes de nada, suscribíos si sois nuevos. Estamos cerquísima de los 43.000 subs y quiero llegar cuanto antes. Así que abajo suscribíos, activad la campana para que os avise cuando suba vídeos y haga directos. Y también quiero que en comentarios vosotros me digáis qué equipos van a pasar. Vuestras apuestas personales, vuestros pronósticos más arriesgados. Jugaos el todo por el todo abajo en la caja de comentarios. También os voy a dejar abajo en la caja de la descripción un link al vídeo especial 40.000 donde podéis seguir los pasos para participar y ganar la equipación del equipo que vosotros queráis. Está todavía activo y funcionando. Así que bueno, os lo dejo. Si queréis, echáis un vistazo y podéis participar. Ahora vamos a empezar a analizar aquí todo el tema que está la cosa bastante dulce. Empezamos por la Champions League y vamos a empezar por el encuentro Shakhtar-Roma. Un partido que a priori yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Roma aparentemente es el equipo más fuerte y el equipo que en teoría tiene más fácil pasar esta ronda. Aparte porque vi a la Roma hacer buenos partidos esta fase de grupos y creo que están haciendo un trabajo bastante potente ahí con Monchi y demás. Así que en ese encuentro Shakhtar-Roma me la voy a jugar por la Roma. Siguiente partido, Bayern Múnich-Besiktas. El equipo alemán contra los turcos de Totiu, Rodrigo Faez. Ya sabéis que Rodrigo Faez, bueno, pues ya bastante fan de él, Besiktas. A priori lo mismo, Bayern Múnich, mejor equipo, más pasta, más cracks, como lo queráis ver. Dan una liga más competitiva y aparte tienen ahí a Genkes que ahora desde que se piró a Ancelotti y llegó Genkes como que funciona todo mejor, ¿no? Besiktas, bueno, tiene a Cuaresma que parece que tiene 22 años porque está como un cañón, tiene a Pepe que lo mismo te arranca la cabeza a 3 o 4 y tiene a Fabricio que es muy buen portero. Así que, pues aquí me la voy a jugar, ¿vale? Creo que va a ser más ajustado, pero creo que va a pasar el Bayern Múnich. Creo que va a pasar el Bayern Múnich y no creo que caigan octavos porque, a ver, hay que ser sinceros, el Bayern Múnich tiene mejor equipo. Siguiente partido, Oporto-Lifafull, el Oporto de Iker Casillas-Canterano contra el Liverpool de Jürgen, el loco Klopp. Partidazo, bueno, partidazos, eliminatoria top, me mola mucho esta eliminatoria, aunque también creo que pese a que el Oporto hizo bastante buena fase de grupos, claro, hizo una fase de grupos muy sólida, muy decente. Creo que el Liverpool está por encima, Liga Inglesa sobre Liga Portuguesa. Ahora, sinceramente, Liverpool con Klopp juega bastante bien, tienen bastante buen equipo, no lleve un a lo mejor top 3 equipos ingleses, pero tienen muy buen equipo y aparte a mí Klopp me mola bastante, me gusta como entrenador, está loco completamente y por eso me mola bastante. Así que voy a jugármela porque Canterano-Casillas no va a pasar, no va a pasar de esta fase, no va a avanzar ronda y va a pasar el Liverpool. La perlita dulce, ahora Basilea-Manchester City, tenemos al Basilea, que en teoría es el más fácil o el más asequible de todos los equipos que traen en esta ronda, y se encuentra con un Manchester City que está literalmente destrozando en la Premier, que está jugando como Dios, que está guardiola on fire y que tiene un equipazo increíble, con lo cual yo creo que va a pasar el Basilea, no va a pasar más idea, va a pasar el Manchester City, vamos, casi seguro, o sea, seguro, que cojones, que casi seguro, 99,8%, lo deis en la mano de los Knicks. ¡Ojo al salseo de estos cuatro últimos partidos que dejé para el final! Aparte de que tres son de equipos españoles, el cuarto creo que es de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en Europa, Juve Tottenham, ¿qué me podéis decir de esa eliminatoria? ¿Quién va a pasar ahí, hermano? ¿Qué demonios va a suceder ahí? Leyenda Gigi Buffon siendo eliminada por el cañonero Harry Kane, Huguito Lloris siendo encañonado por Paulito Dybala, es que va a ser algo, pero increíble. Yo creo que, no sé, yo una de las rondes de los partidos que más ganas tengo de ver, o sea, increíble. No sé qué deciros aquí, yo aquí no sé por quién apostar, sinceramente me gustaría que pasara la Juve por Buffon, ¿vale? Porque creo que Buffon merece, no sé si ganar la Champions, porque siempre prefiero que la gane un equipo español, pero creo que por lo menos llegar a otra final de Champions, por lo menos llegar a otra final de Champions la Juve sería algo muy guay, sería algo muy top, pero no lo va a tener para nada fácil, creo que el Tottenham, bueno, lo va a poner muy difícil, porque, vamos, es que están jugando súper guay. Así que, pues nada, vamos a jugárnosla por la Juve, venga. ¡Vamos con los equipos españoles! Cracks de cracks, vamos a entrar por el Sevilla-Manchester United. Sevilla, Beritzo, un Sevilla que en fase de grupos consiguió avanzar, evidentemente, si no, no estaría aquí, pero lo pasó bastante chungo en según qué momento. Recuerdo que cayó una soga bastante potente, un 4-5-0, si no me equivoco. Y aparte también hubo un partido que sí que fue épico, porque ahí metieron una remontada de un 3-0 o algo así al Liverpool, ¿no? Manchester United, Mourinho, ¿qué pasa con el Manchester United? Aparte de que tiene más equipo que el Sevilla, más pasta que el Sevilla, mejores jugadores que el Sevilla, ya la liga la tienen prácticamente perdida contra el Manchester City, con lo cual yo creo que el portugués va a focalizar muchísimo el esfuerzo del equipo en esta competición. Así que yo creo que va a pasar en esta ronda el Manchester United, ¿vale? Creo que por jugadores, por plantilla, por equipo, por entrenador, por todo, tiene más potencia que el Sevilla, así que me la voy a jugar a los Red Devils de Jose Mourinho. Y nos quedan dos eliminatorias, chicos, la del Real Madrid y la del Barça. Real Madrid, PSG, Chelsea, Barça. Dos auténticos partidazos. Vamos a empezar por el Barça, vamos a empezar por el equipo culé. Se enfrenta al Chelsea de Conte, un Chelsea que lo mismo que el Manchester United, en Liga no tienen opciones, no tienen lo que digamos la motivación de atacar al Manchester City, porque el Manchester City va con un rodillo pa, 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 pa en la Premier. Y por contra, pues la Champions puede ser su objetivo principal. Ahora, el Barça, un Barça que va líder aquí en España, sí que es verdad, que está con el Valencia ahí, pum, 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 detrás. Un Barça que está jugando buen fútbol, que está sacando los partidos adelante, pero que, ojito, porque si se centra mucho en la Champions, puede ser que floje en Liga y viceversa. Creo que va a ser una eliminatoria súper ajustada. Esta sí que, y he de decir algo por decir, porque es que el Chelsea también tiene un equipazo increíble. Vamos a ver ahí un Canté contra Messi. Si pone un marcaje individual de Canté a Messi, ¿qué va a pasar en ese partido? Que yo no lo descarto. Cojo Suiconte, digo, crack, tú, ponte encima de Messi y que no se mueva. Y ahí estás tapando, digamos, al mejor del equipo. Y Canté sabe hacer eso de sobra. Por otra parte, coge Messi el balón, quede un poco solo y puede arreglar el partido. También tiene la Morata, exmadridista, que, bueno, siempre será especial para remarcar goles al Barça. No lo sé, pero creo que va a ser una ronda apretadísima. Voy a jugármela por el Barça, ¿vale? Voy a jugármela por el Barça. Prefiero que pase el Barça que el Chelsea, equipo español. Y la verdad que, ojo, ¿eh? Ojo porque va a ser uno de los partidos, vamos, estelares de esta Champions League. Y seguimos por el último encuentro de esta fase, Real Madrid-PSG, que para muchos es una final anticipada. Leí muchísima peña poniendo que era la final de esta Champions. Sí que es verdad que, bueno, mucha gente también cuenta con el Manchester City y demás, que de hecho tiene el camino más fácil para pasar por lo menos de ronda y para llegar a la final, jugando como están jugando, pueden llegar perfectamente. Pero, Real Madrid-PSG, Mbappé y Neymar van al Bernabéu. ¿Será la primera vez que lo pisen como futuros jugadores del Real Madrid? Ojo, ¿eh? Ahí está la pregunta. Ahí está. ¿Creéis que Mbappé y Neymar la próxima vez que pisen el Bernabéu ya será con la camiseta blanca? Ojo, ¿eh? Ojo el celseo. Es un comentario para vosotros. Ahí os la dejó para que la pilláis, ¿vale? Partidazo increíble. Va a ser también una eliminatoria brutal. Emery motivadísimo por este encuentro. 100 ganas de jugar este partido. Dijo que gustaba jugar este partido. Así que el equipo de Zidane, como no empezó de la mejor manera, también te va a ir ofreciendo alguna que otra duda. No sé qué deciros aquí, ¿eh? Cracks de cracks. Puede ser que el Real Madrid se ponga en modo Champions, modo rodillo. Ya sabéis que la competición por excelencia del Real Madrid, como ellos dicen, es la Champions League. Y un objetivo súper fuerte. ¿Qué pasa? Que el Madrid no está especialmente potente ahora mismo. Y, digamos, inicio de liga. Inicio que ya estamos casi en media liga. Pero también puede ser que el PSG en la ida para Real Madrid meta 0-3-0-4. Y luego a la vuelta se deje remontar, como ya sucedió. Hay antecedentes. Pero bueno, yo voy a jugármela, ¿vale? Voy a decir qué pasa. El Real Madrid, quiero ver qué decís vosotros. Pero eso, va a estar muy ajustado. Y hasta aquí la Champions, chicos. Vamos a pegar un análisis rápido a los partidos más interesantes de la UEFA Europa League. De equipos españoles y a un partido así dulce. Y porque es que hay equipos en Europa League, chavales, que en serio, si me dices de qué país y de tal equipo, dígote, mira, comodín del público, crack o de la llamada. Déjame llamar a Totiu Soria. Vale, el primer partido que me llama un poco la atención, Dormund-Atalanta. El Dormund de Marco Reus, que con un poco de suerte no estará lesionado, lo cual dudo, contra el Atalanta del Papu Gómez. Buen partido dentro de lo que quiere Europa League. Y considero que aquí va a avanzar el Borussia Dortmund. El rival del Atlético de Madrid va a ser el Copenhague. Vamos, el equipo de Dinamarca yo creo que no hay rival para los colchoneros. Debería de pasar el Atleti, pero facilísimo. Ahora veamos lo que sucede, pero a priori yo confío mucho en el Cholo y en el Monoburgos para esta ronda, vamos. Spartak de Moscú, Atlético de Bilbao. Los Leones, ¿qué veo yo de los Leones? Básicamente veo que les está saliendo muy caro llevar dos competiciones esta temporada. En Liga están sufriendo, están en la zona baja de la tabla. No sé si les saldrá demasiado caro el querer avanzar de ronda. Aún así voy a apostar por ellos. Pero ojo con el Atleti, que hubo equipos que por querer jugar Europa, por querer jugar Liga, ni uno ni otro hay descensos y movides. O sea que, cuidadín. También tenemos por aquí un partido bastante interesante, un Napoli-Leipzig. Equipo italiano contra equipo alemán. Lleva uno de los partidos también más llamativos. Y me lo voy a jugar por el Napoli, que me cae bien ahí, hombre, los italianos. Olimpíc de León-Villarreal. El submarino amarillo es mi apuesta. Voy a confiar en ellos. Aunque también os digo que ojito con el Olimpíc de León, Depay, Mariano... Bueno, no nos confiemos. Lleva uno de los partidos para mí más durces de esta ronda. Y que seguramente habrá que ver porque va a estar bien, va a estar bien. Real Sociedad-Salzburgo. Red Bull-Salzburgo. Hombre, la Real Sociedad lo está haciendo guay este año. Me está gustando. Así que vamos a apostar por ellos. Pero ojo, porque en Salzburgo, como en la Liga, normalmente suelen arrasar... Confío en que querrán dar el golpe sobre la mesa en la Europa League. Así que vamos a confiar en la Real. Pero ojito que va a ser una eliminatoria creo que bastante ajustada. Y luego, bueno, tenemos por aquí un par de equipos míticos, un par de equipos clásicos. El Milan, que juega contra el Ludo Goretz. A priori pasará el Milan. Debería pasar el Milan después de todos los dólares que metieron ahí. Y tenemos al Arsenal de Wenger, que juega contra el Ostersund. ¿Vale? Ostersund. Que no sé si me dices, dime un jugador. No te lo sé decir, ¿vale? O sea que vamos a confiar en que Wenger no la lee. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, pártelo a likes. Recuerda que abajo en comentarios puedes participar. Puedes decirme tus pronósticos, partidos que vas a ver sí o sí. Otros encuentros de Europa League que te hayan llamado la atención. Lo que queráis abajo me lo podéis comentar. Yo os leo y os respondo. Recordad suscribiros y activar la campana, que llegue completamente gratis. Y si llegaste hasta aquí, llegue porque te molo el vídeo, crack de cracks. Y también os recuerdo que tenéis abajo todas mis redes sociales en la caja de la descripción. Junto con el vídeo del especial 40.000, por si lo queréis ver y participar. Además de que también tenéis la tienda de Siroco, ¿vale? ¿Veis? Estos gafes son exclusivos del Sporting, ¿vale? Les tenéis abajo con descuentazos ya por Navidad. Dos por uno, rebajaces. Así que, no sé, chicos, tal vez os interese pillar algo por ahí salseante. O sea que, ahí os lo dejo. Nos vemos en próximos vídeos, en próximos vlogs, en próximos directos. Un brazo, cracks de crics, de crocs de crux. Y adelante y adelante. Los dos, los 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 Gracias.